chicas bienvenidas al canal el día de hoy les voy a enseñar mi despensa mensual que ya saben que la pido en walmart y en walmart aprovecho el 2% que me da pagar con la aplicación de cachi entonces nada más antes de enseñarles comentarles que mi nota sufrió una pérdida no sé dónde la dejé pero saqué la información de la página de internet porque cada vez que ustedes hacen un pedido les mandan la información están a los precios a veces les quitan como usamos el bono de descuento les quitan no sé pero de este vídeo de la despensa mensual tengo una foto casi de la nota completa porque me hizo falta un artículo y mandé la foto para que me mandaran el artículo y esas se las pondré por aquí en alguna parte ya que termine de decirles todo lo que es de mi despensa mensual que es poquito así que miren vamos a empezar vamos a empezar por lo que está aquí encargamos unas servituallas acaba de mencionar que para esto hice dos pedidos déjenme contarles hice dos pedidos cada mes como yo tengo la membresía mensual de de walmart cada mes me hacen este ay se me fue la palabra me dan un bono de 200 pesos cada mes al final de cada mes o chiste cada mes tengo un bono de 200 pesos pero esta vez había una promoción a independientemente de ese bono que si comprabas tanto con el código tanto te daban un bono de 300 pesos entonces lo que yo hice fue dividir mi compra mensual de mi despensa mensual en dos para poder aprovechar los dos bonos entonces esto de aquí fue prácticamente en dos compras y en la otra compra si para aprovechar los dos bonos compré unas cositas para lo que yo llamo mi tiendita que voy a ver si se los pongo en este vídeo que es cuando les diga que es o en qué consiste van a decir ay te pasas porque está algo algo muy simple pero bueno vamos a empezar por las servituallas encargué estas servituallas de la marca pétalo que las quiero para lechuga generalmente ya ven que compro lechuga y las envuelvo en las servilletas la servitualla me salió en 32 pesos y es de la marca pétalo después encargué servilletas de la marca bodegorera esas generalmente aunque antes casi no encargaba pero para ponerles el lonche pues a veces que quieren llevar dos servilletas pues les pongo dos de éstas y las servilletas de bodegorera que traen 360 servilletas me salieron en 30 pesos 30 pesos pues encargué dos cremitas de esta lala que extraen 250 mililitros y esas me salieron en 16 50 cada una y por las dos fueron 33 pesos después 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 a yogur está yogur griego trae y ahí no sé pero es menos ahí está 750 que es de la marca yo play y el yogur me salió en 74 pesos y este café que es café puro tostado y molido este es de la marca el marino esta es un kilo y este me salió en 263 pesos 263 y este pues me alcanza para todo el mes después la mantequilla la voy a dejar al final para comentarles luego encargué sopas de fideo de fideo de estas de sopas para sopas son dos de fideo y dos de estas de como de plumita y había encargado dos de codito pero las de codito ya las usamos porque queríamos ser como tipo macarrones con queso en un en el fin de semana entonces pues agarre esas dos chiste que cada una de las de bodega borrera me sale en 5 50 y por las tres aquí lo puse fueron 33 pesos después encargué esta salsa de tomate que se supone que es viene sin azúcar añadido trae ahí pero si trae azúcar pero no trae tanta azúcar pues ese es el chiste trae 369 gramos y me salió en 41 pesos 41 pesos encargué soya texturizada sabor natural esta es de la marca once algo así 330 gramos y me salió en 17 50 miren aquí lo puse 17 50 pues encargué verdura congelada porque a veces en el tianguis no hay verdura saben que yo soy fan del tianguis pero a veces de verdad no hay verdura así y pues yo he leído y bueno no leído he escuchado que por especialistas que la verdura congelada es lo mismo o sea no pierde nutrientes ni nada entonces encargué dos miren este es de la marca stir free brócoli zanahoria es de la marca la huerta brócoli champiñón zanahoria dice naranja chícharo chino pimiento rojo y cebollín y trae 500 gramos y esta me salió en 35 pesos 35 pesos después encargué otra que es como más básica mezcla california brócoli zanahoria coliflor igual de la marca la huerta 500 gramos y esta me salió en 32 pesos ah después que más encargué ah pues el papel va a dejar de enseñarles el papel ah el papel higiénico este de aquí es papel higiénico de la marca cotonel trae 16 rollos no he encontrado ofertas ofertas así de papel higiénico que usted diga no estas están súper bien una buena oferta para comprar no así que pues me encanté por encargar estos 16 que me tienen que que me alcanzan el mes completo entonces esta me salió en 113 pesos y trae 16 rollos ya es la segunda vez que lo compro entonces pues ya tenemos encargué pimienta de la marca great value porque ya se va a acabar mi potecito de pimienta trae 65 gramos y esta me salió y esta me salió ay ya cerró ahí está la pimienta me salió en 32 pesos entonces pues yo de productos así como básicos eso fue lo único que encargué me falta la mantequilla les voy a enseñar la avena la avena me encargué una avena aquí está de la marca great value un kilo ah y me salió la avena a ver aquí se los voy a poner avena 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 veinte pesos veinte pesos la avena y como les dije les voy a insertar la foto que tengo de esa nota y ahí se va a ver el total de la compra y miren les voy a enseñar las carnes que encargué esta es carne molida fueron 51 con 48 aquí tengo pecho pecho sin hueso de res 106 tengo milanesa de cerdo 130 es un kilo tengo cerdo en trozos para guisar son 70 pesos 40 pesos carne molida otra vez 50 con 60 encargué un kilo pero me la mandaron así por partes que me conviene 50 con 60 encargué chambarete y son dos charolitas una de 46 con 93 y la otra de 40 pesos con 13 y encargué chuleta de cerdo 67 pesos y esto es chambarete también pero este no tiene hueso sin hueso 101 entonces ya saben que yo encargo las carnes en walmart porque yo saliendo del trabajo de estar comprando carne diario o así cada vez que la voy a cocinar tendría que ir a la ley hacerlo como hacer un camino más largo de por sí el tráfico en Tijuana es así como que brutal y ir al súper 3 veces a la semana pues no este entonces hoy aquí a la tienda pues tengo el Oxxo y luego creo que más para allá para allá para allá más lejos de donde vivo hay una una tiendita que tiene carnicería pero no yo prefiero encargarlas así todas estas carnes que ya quedaron revueltas son las que se van a usar para el mes me quedaron unas del del mes pasado esencialmente me quedó pollo que lo vamos a estar usando en las primeras semanas y pues eso es para el mes es mi despensa básica ahora la mantequilla encargo una mantequilla la 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 primera vez que cuando hice la despensa mensual este no me la mandaron entonces yo mandé al en WhatsApp Walmart tiene pues un número y ahí puedes poner quejas y demás, ¿no? O sea, ahí pedí que dije que no me habían mandado este producto, mandé una copia de la nota y posteriormente a mi siguiente pedido me mandaron la mantequilla y por la mantequilla fueron 56 pesos porque sí me la habían cobrado, sí me la habían cobrado, pero no me trajeron el producto. Entonces ya después, como les dije, metí una inconformidad, una queja y me mandaron la mantequilla en mi siguiente pedido. El chiste es que, ah, me falta la leche, que es la tengo para acá. Miren, encargué una caja de leche, es de 12 piezas, es de la marca Great Value y la leche fueron 234 pesos, son 200, 12 litros. El chiste que la nota que les voy a enseñar, que es la primera parte de la despensa, la despensa mensual, fueron 1,060 pesos, 1,060 pesos. Aquí, miren, aquí le puse Walmart 1, 1,060 pesos. Y la otra nota tampoco la tengo porque yo creo que el esposo estaba, como las pedí el fin de semana, el esposo estaba limpiando, lavando los frases y eso y me las había echado a la basura. Pero, pues, lo saqué de la página de Walmart y por ahí les dejaré unas capturas de pantalla de los totales y los demás productos como, miren, aquí le puse las servituallas, las servilletas. ¡Ay, no les enseñé los garbanzos! También compré una bolsita de garbanzos. Aquí está la marca Great Value que me salió en 32 pesos. Aquí está, les decía, las servituallas, las servilletas, los garbanzos, el papel higiénico y el café lo hice en el otro pedido para aprovechar el otro bono y de eso fueron 470. En total, yo gasté para mi despensa mensual, que es todo esto que les acabo de enseñar, mil quinientos treinta pesos, mil quinientos treinta. Entonces, todo eso, pues, para todo lo que es el mes de abril. Entonces, en total, por todo esto, gastamos mil quinientos treinta pesos. Y voy a ver si les pongo en este video lo de mi tiendita, que es la otra parte de la segunda nota, donde compré más cosas para aprovechar los dos bonos. Ya se me andaba pasando a enseñarles el huevo. Encargué dos carteras de huevo. Esta ya está usada. Y por el huevo, cada cartera me salió en 82 pesos. Por las dos, fueron 164. Les enseño, chicas. Esta de aquí es lo que yo llamo mi tiendita. Lo que hago es aprovechar un bono y comprar un bono, en este caso de Walmart, generalmente. De vez en cuando hay muy buenos especiales de cosas que no son así como, como les diré, como enlatados, por ejemplo, y así. Enlatados que no son necesarios, pero saben más buenos con eso, ¿ah? O hay preferencias, por ejemplo, a Frida no le gusta el atún si no tiene elote. O sea, tiene que tener elote. O sea, son como preferencias. Entonces, lo que hago es aprovechar esos bonos, compro cosas de mi dinero, de mi dinero personal, de mi dinero, de lo que yo gano en mi trabajo. Y una vez que ya se vayan a usar, lo que hago es un ejemplo. Si ahorita Frida que aquí hay un atún, ¿no? Pero pues no hay elote en la despensa mensual, pues agarro la lata del lote y lo saco el dinero de la despensa como siempre, como si fuera una compra de la despensa, y ya me lo pago ese dinero a mí. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Como ya les había comentado, este, para mí saliendo del trabajo, a veces se me complica que pasara a la tienda o así, porque sí tengo que transbordar. Entonces, para mí sí es como que, ay, no. Para mí es perder tiempo, y a veces me aflojera, vengo cansada, desespera del tráfico, etc. Y a veces ir hasta la tiendita, la tiendita más cerca que está aquí, da medio cariñoso, de verdad, da cariñoso, aunque sea una tienda así local, que es un negocio propio. Yo sé que da cariñoso porque obviamente no vende volumen, no compran la volumen, pero pues así funciona esto, ¿no? Y el otro es el Oxxo. El Oxxo igual da cariñoso, y a veces no quiero caminar hasta el Oxxo, esa es la verdad. Aquí yo ya tengo esto, y así como lo voy usando, yo misma me lo voy pagando, y recupero lo que invertí. Porque les digo, lo que hago es aprovechar el bono. Por ejemplo, ahorita aprovechamos con esta compra, aproveché un bono extra que dio Walmart, y pues prácticamente esos 200 que aproveché con este bono, pues van a quedar tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí compré también dos extras, dos carteras de huevo, en esta familia somos muy hueveros, eso no se discute, y dos carteras de huevo a veces ya no alcanzan para el mes. Aquí, cuando se me acaban esas dos que compré en la despensa mensual, saco esta y me la pago, y listo. Igual tengo galletas, tengo algunas chicerías, por ejemplo, compré estas papitas, tengo salsas de tomate, leche, compré unas galletas saladas, porque el esposo prefiere el atún con galletas saladas, por ahí tengo unos cacahuates, y cositas así. Dije, cuando les dije la que era, iban a quedar así como que, ¿what? Pero en realidad eso es, les digo, lo hago para evitar perder tiempo en Tijuana, a veces el tiempo vale oro en Tijuana, a veces porque no tengo ganas, no tengo ganas de caminar, tengo flojera, no quiero la tiendita, etc, etc. Y como también se me perdió la nota de la tiendita, pues aquí también lo anoté, los precios que me salieron, y pues aquí también la vamos a guardar. Y aquí les voy a enseñar, por ejemplo, la nota que yo misma me hice de Walmart, esta que es aquí donde guardo el dinero de Walmart, esa la voy a meter acá, y aquí atrás tengo el dinero que yo llamo de la tiendita, entonces esta nota de aquí de la tiendita, la voy a meter acá. Entonces, como lo registro yo aquí, les digo, esto es nada más es para ahorrarme tiempo, lo de lo que yo le puse el nombre a mi tiendita, pero no sé, no sabré ni cómo decirlo, ¿no? Esta es una librerita nueva, se la quité a Frida, entonces aquí voy a empezar a hacer mis anotaciones, porque la otra ya se acabó, y lo que voy haciendo es, miren, aquí le pongo asterisco, asterisco, que son de cosas que compré de mi tiendita, y ya yo misma lo saco ese dinero, porque debe de entrar dentro de los gastos de la semana, y ya lo voy poniendo en otra parte, que sería aquí en este sobrecito negro, entonces en eso consiste.